Nuevamente, una gran fiesta que tenemos frente a Marquellos Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado Y ahora vive tranquilo en el cerro colorado Te voy a dar un remedio que es muy bueno pa' las penas Y así te digo a la marcha, me traigo con tierra buena Cuando encillo mi trabajo, me pierdo por las arenas Y en la mitad del camino ya me he olvidado de las penas La miña gaza tiene nuestro último año comentado No hay pago como mi pago, vive el cerro colorado A la sombra de un hostal hay un sentido de un repente A una voz hay que decir a su ciegue que viene gente Te voy a dar un remedio que es muy bueno pa' las penas Y así te digo a la marcha, me traigo con tierra buena La cañera de la piedra que quita como ninguna No te metas en los montes si no ha salido la luna La niña está teniente y daño cortado No hay pago como ni pago, vida es el rock colorado